Para escucharlo es el gobernador Gerardo Morales. Donde vos quieras, Gerardo. ¿Desde acá o desde el púlpito? Bueno, creo que desde acá. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estimado embajador y autoridades presentes, y agradecerles la posibilidad de, bueno, comunicar nuestro pensamiento. No sé cuánto tiempo tenemos. Y hay 35 dividido 3. Bueno. Por favor, si es federal. Bueno, 10 minutos. No, en primer lugar me gustaría antes de plantear cuestiones de mi provincia y de la región, el Norte Grande, plantear algunas cuestiones de carácter nacional y general. Pues me parece que el accionar productivo de las provincias no solo tiene que ver con las decisiones que podamos tomar los gobernadores, sino con las decisiones que tiene que tomar un gobierno nacional. Como todos sabemos, lo primero que hay que resolver en estos momentos, creo que después viene el Ministro de Economía o el Superministro de Economía, hay que resolver cuestiones de la macro, hay que estabilizar las cuentas, resolver el problema de la inflación, resolver la necesidad de establecer normas desde el Banco Central, que en mi opinión debiera ser independiente. Allí estaría bueno que podamos discutir entre las cuestiones transversales que tenemos que discutir en la política, es un nuevo marco jurídico para el Banco Central que no funcione como un apéndice del Ministerio de Economía. Pero eso es lo prioritario, esas son las medidas contingentes. En mi opinión necesitamos un país que no esté gobernado con una cabeza de lamba, país, acá cuatro referentes del interior, lo que vemos es que siempre estamos centrados en esa situación. Y a este país hay que gobernarlo con cabeza de lamba y con cabeza federal. Porque si no las provincias, el norte argentino, la zona de Cuyo, la Patagonia, no vamos a poder estar en condiciones de ser competitivos como es Pilar, donde está el 22% de las pymes que exportan, mientras no más del 7% de las pymes que exportan están en todo el NOA, incluido Tucumán, que es una de las provincias más fuertes en esos términos. Entonces, en mi opinión hay que tomar medidas, yo creo que los economistas terminan enredados en resolver solo la macro, que desde ya reitero es lo prioritario, pero dejan de tener una visión sobre los problemas estructurales de la economía. Creo que tendríamos que tener un master plan estratégico en distintas áreas, que debiéramos poner en marcha ya, rápido. Chile exportó 63.000 millones de dólares en minerales, nosotros 3.000 millones. Exportamos menos en minerales que en la economía del conocimiento, que exportamos 7.000 millones de dólares. teniendo la misma cordillera. Y teniendo además los minerales críticos que demanda el mundo que viene, el mundo va a demandar alimentos, energía, economía del conocimiento y biotecnología, entre otros. Pero básicamente esas 3 líneas de acción en las que la República Argentina tiene un gran potencial. No quiero hablar del campo porque diría que es el sector más dinámico, que tiene un desarrollo científico y tecnológico autónomo, y por eso me parece muy mal que le tengamos que poner el pie en la cabeza siempre. Y cada vez que faltan dólares, a alguien hay que echarle la culpa. La verdad que faltan dólares porque el actual gobierno se ha autogenerado esta situación. El déficit energético estaba terminado en el 2019 en más de 4.000 millones de dólares y a fin de año va a cerrar en por lo menos 12.000 millones de dólares. Creo que el gobierno nacional ha empezado a tomar algunas de las medidas que estaban planteadas. Lo que hay que hacer para ordenar las cuentas es lo que se anunció ayer. Así que vamos a ver cómo va para adelante. Parece que el gobierno tiene que salir ya de la retórica y empezar a tomar medidas en concreto. Pero digo, volviendo al tema, tendríamos que tener un master plan de desarrollo minero. Nosotros tenemos cobre, tenemos litio, tenemos zinc, Jujuy es la única provincia que exporta zinc, que produce zinc. No tenemos níquel ni cobalto, tenemos ocurrencias de cobalto en la provincia de Jujuy. Yo siempre digo que si encontramos cobalto para poner en escala de producción nos vamos a independizar, así que ya hablaremos desde otro lugar. Pero digo, tenemos los minerales que va a demandar el que demanda el mundo y que va a demandar el mundo en la transición energética y en el cambio de la matriz energética que ya empuja el mundo. Por eso no es casual que el precio del litio de 9.000 dólares hace dos años, esté hoy en 40.000 dólares, he visto facturaciones de 65.000 dólares y he visto facturaciones de 71.000 dólares la tonelada. Entonces, allí tenemos un gran potencial. En mi opinión habría que tomar algunas medidas que vayan más allá de las medidas que se tomaron en la década del 90, que fue el tema de la invariabilidad fiscal, hay que ir a la segunda fase de la invariabilidad fiscal, que tiene que ver con las medidas respecto de los aranceles de importación y exportación, medidas aduaneras, porque obviamente alguien que hace una inversión en cobre o en litio a 20, 30 años, necesita que no te estén cambiando las reglas permanentemente. Entonces, creo que esta es otra de las medidas que deberíamos tomar transversales como política pública, que es la segunda fase de las medidas de invariabilidad fiscal. Y vamos a recibir un flujo de inversiones que ni soñamos. Y en 10 años podríamos estar exportando 30.000 millones de dólares. Otro de los master plan que tendríamos que poner en marcha es el master plan energético. Además del ducto que se está haciendo, habría que hacer el ducto de 300 millones de dólares para conectar el gasoducto con el norte. Y el ducto de 1.000 millones de dólares para poner el caño en el límite con Brasil, para de este modo dejar de importar el gas de Bolivia, que lo estamos comprando los 10 millones de metros cúbicos primeros que nos venden por día, en 8 dólares el millón de BTU. Y los 4 millones de metros cúbicos que adicionalmente nos vende Bolivia, lo estamos pagando 18 dólares. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar en el norte más caro el gas que en el centro y el sur del país? Nosotros estamos produciendo en vaca muerta 3 dólares. Entonces, este es el problema estructural que hay que resolver. Hay que resolver el problema de la cuenta de 12.000 millones de dólares. Entonces, en dos años, porque además Bolivia nos va a vender hasta diciembre del 2024. Tenemos que tener ese ducto de 300 millones de dólares que se complementa con el que va a llegar a Saliqueló. Y entonces vamos a poder llegar con el gas de vaca muerta y el proceso de inversión en vaca muerta se va a acelerar más porque no saben, las petroleras que están invirtiendo, no saben qué hace con el gas. Entonces, podríamos estar en condiciones de venderle, apenas pongamos el ducto en el límite con Brasil, 20 millones de metros cúbicos. Y podríamos llegar a 40 millones de metros cúbicos. Entonces, cambiamos la cuenta en dólares. Y hay que hacer la planta de liquefacción y esa debiera ser una medida que hay que implementar de inmediato, aunque cuesta 10.000 millones de dólares. Para de acá a 4 años dejar de importar el gas que ahora está en 65 dólares en millón de BTU. Yo he sido senador 14 años y nunca, y siempre fui miembro de la Comisión de Finanzas, nunca hemos pagado menos de 15 dólares en millón de BTU en el gas que viene en barco. Entonces, no puede ser. Estamos al 6% recién del nivel de capacidad de producción de vaca muerta. Entonces, hay que poner en marcha estos planes estratégicos. Está bien que hay que arreglar la macro, el ahora. Lo que no nos puede pasar en el país es que pasen 5 años y no tengamos los ductos. Miremos para atrás y no hicimos nada. Que pasen 10 años y no tengamos la planta de liquefacción. Y no estemos ya vendiendo gas en la ventana que tienen los combustibles, los fósiles y el gas que va a tener una ventana un poco más extensa. En un mundo que cambia. Así que me parece que hay que tener un master plan de energía. No quiero hablar del capítulo del hidrógeno verde, que es otro capítulo. Nosotros vamos a hacer la Arabia Saudita del mundo, de la producción de hidrógeno verde, porque salvo en el Tíbet, en la Patagonia, en la puna de Atacama y en la puna argentina, son los únicos 3 lugares en el mundo donde el hidrógeno verde puede competir en precios con el hidrógeno azul y el hidrógeno rosa. Entonces esto es lo que viene para el mundo. Y luego el tema de la economía del conocimiento. Hay que sacarle el pie de encima también a todas las empresas como mercado libre, entre otras, que están generando economía del conocimiento. Entonces un master plan de minería, un master plan de energía, un master plan de inversiones productivas. En el Norte Grande tenemos un plan de 30.000 millones de dólares en 10 años, para que estemos en condiciones nuestras empresas de producir como en Pilar. Entonces si no se resuelven esos temas estructurales, seguimos siendo la Argentina deficitaria. Seguimos siendo la Argentina que vive de inflación en inflación. El gobierno más exitoso en estas condiciones va a poder bajar la inflación a 1% mensual o 1.5% mensual. Hace 75 años que andamos pendularmente entre más o menos inflación, salvo en la época de la convertibilidad. Entonces la única manera de salir de eso es con medidas estructurales. Y en esos términos, y el desarrollo científico y tecnológico, y el plan educativo. No puede el sistema educativo no acompañar los procesos de transformación. Es lo que yo veo en Jujuy. El 80% de los trabajadores en el litio son jujeños. El resto hay que traerlos de otros lugares, de Buenos Aires, de otros lugares del país. No tenemos soldadores de plástico. Entonces el sistema educativo, el modelo alemán es muy bueno. El modelo francés también es bueno. Tenemos que rediscutir la escuela secundaria. Ya se agotó el modelo de la escuela normal. Se agotó el modelo del bachiller. Se agotó el modelo de la escuela comercial. En Francia, cuarto y quinto año, oficios. Cuarto y quinto año, salida profesional. No estoy hablando ni siquiera de la educación superior y de la educación universitaria, donde también hay que rediscutir. Hablaba con la gente de Mercado Libre que han visto la currícula en alguna ingeniería en sistemas que son viejas ingeniería en computación. Y que no les sirve para nada. Les sirven formaciones de un año, dos años. Necesitan 8.000 trabajadores todos los años. Tienen 50.000 trabajadores, solo 12.000 en la República Argentina. Porque desde el gobierno se los molesta permanentemente. No se les permite trabajar. Y otra de las reformas importantes que hay que poner en marcha es sobre las pymes de una vez por todas. Y cambiar el régimen laboral para las pymes. Y bajarle la presión tributaria a las pymes. Y las pymes, las organizaciones, desde CAME hasta las organizaciones, las pymes tienen buenos proyectos. Entonces, si no tenemos esas medidas estructurales, poco vamos a poder desarrollar más allá de las cosas que hacemos. Y ahí voy a mi provincia para terminar. No sé, ya me fui. ¿Cuánto tengo? Nada. Ahora, 5 para vos y 6 para vos, Gustavo, que sos del norte. Termino con Jujuy. En ese contexto estamos las provincias. No hay ninguna provincia que sea inviable. Y todas tenemos grandes proyectos. Y la verdad estamos bastante afuera de la lógica del debate de acá, de la capital. Hay otra agenda acá en la capital. Nosotros tenemos otra agenda. Tenemos una agenda de esperanza. Tenemos proyectos. Lo que estamos haciendo con el litio, desde fin de año vamos a empezar a producir en Jujuy 82.500 toneladas. Después me va a ganar Gustavo. Y después yo le voy a ganar. Y vamos a andar así. Y competimos con Gustavo y con Raúl, con Catamarca. Está explotando el desarrollo de proveedores locales. Tenemos en este momento 4.000 trabajadores a 4.000 metros de altura. Las energías renovables también. Esperamos ahora la ampliación de Cauchari, pero estamos desarrollando con empresas privadas otros proyectos de generación distribuida. Hemos generado un proyecto de una planta termosolar con el INVAP, que también va a servir mucho para la minería, porque es más barata que extender un caño de gas o líneas de media o alta tensión para la producción minera. Estamos también con el desarrollo turístico. Ya estamos 11 meses de alta, con 75% de ocupación plena. ¿Por qué? Porque recuperé la paz en Jujuy, porque puse orden en la provincia de Jujuy, porque terminé con los delincuentes y con la corrupción en la provincia, que era el desafío fundamental, básico, que tenía que poner en marcha para ordenar las cosas en mi provincia. Y además, entre otras cosas, también estamos con el cannabis, con fines medicinales, así que ni les cuento. Después, si quieren, en línea privada, hablamos de la renta que le va a dejar a la provincia, pero nos va a dejar una renta importante. Y el año que viene vamos a empezar a generar la participación del sector privado en algo que nos ha sorprendido. No solo por el desarrollo científico, ya estamos produciendo aceite de cannabis que vendemos en la farmacia de Jujuy. Y pronto, ya el ANMAT nos autorizó, pronto vamos a vender en la República Argentina y vamos a poder distribuir a los laboratorios nacionales ingredientes farmacéuticos activos, entre otras posibilidades. Así que la verdad que no hay límite, si es que nos disponemos a parar al país en un lugar, a no solo tomar las medidas macro que son contingentes, sino pensar en estas medidas estructurales que necesitamos. En ese contexto, obviamente que podemos tener un país federal. Bueno, me extendí mucho, tenés cinco. Mil disculpas. Muchas gracias. Gracias, gobernador Morales.